Arme el cito, güey. ¡Ah, no, arme, puto! ¡Ah, puto, barba! ¡Arme el cito, güey! ¡Ah, no, arme! El pantón tampoco lo puedes tumbar, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Mira, mira! ¡Te lleva tu carnal, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, mamá! ¡Está bien pelado! ¡No mames, güey! ¡Esta merda! ¡Qué pesa la mierda! ¡Ah, no, victito! ¡No se van a cargar ahora! ¡Ah, perejo mi nadie! ¡Hícolita de mí! ¡Hícolita de aquí! ¡Hícolita de aquí! ¡Hícolita! ¡Hícolita! ¡Aquí va! El niño conmigo, papá ¡Tróbalo, trábalo! ¡Tróbalo, trábalo! ¡Aquí va ganando! ¡Sobre, el ciego! ¡Sobre, sobre! Como puedas güey, como puedas Venga, venga, venga Órale pestejo, órale Órale, órale Órale, órale Órale, órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale Órale